¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rebea Navarrete y en el video del día de hoy te voy a mostrar una opción de peinado. Y esta opción de peinado es especial para las chicas que tienen el cabello ondulado de manera natural, porque resulta que muchas veces no sabemos cómo hacer para que se vea definido. Entonces te voy adelantando que vamos a utilizar una secadora con difusor y algunos productos. ¿Qué productos puedes utilizar? Bueno, hay varias opciones. Puede ser que utilicemos un protector de calor y un mousse o un producto todo en uno, ya depende de qué tengas. Yo te voy a mostrar con este, que es el que normalmente utilizo, pero si no, también puedes utilizar el protector de calor y el mousse. Yo ahorita ya tengo el cabello húmedo, yo acabo prácticamente de salirme de bañar. Entonces yo el producto que utilizo es este. Este, como te digo, es un producto todo en uno, porque es como una especie de cremita, te la muestro, como una crema. Y esta crema lo que tiene es que es un tratamiento, también protege para el calor, y también lo que hace es que tiene un poquito de fijador. Entonces digamos que es una crema para peinar con fijador, protector de calor y también es tratamiento. Entonces, como aplico este producto, tomo un poco, aplico con las manos por todo el cabello. Mi cabello es corto, pero si necesitáramos más, podemos tomar un poquito más y aplicar en la zona de las puntas. Y ya que siento que todo el producto está distribuido por mi cabello, voy a tomar un peine para asegurarme que de verdad todo esté distribuido. Lo mismo hubiéramos hecho con el mousse. Y si tú quieres aplicar un protector de calor previamente, si es que utilizas mousse, es rociar el producto por todo el cabello, peinar para distribuir y después seguiría el mousse. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es definir de qué lado va a ser la partición de mi cabello, que en este caso la voy a hacer del lado. Me gusta la partición del lado en el cabello, porque el cabello, el de este lado, donde queda la partición más grande, cae ligeramente en diagonal, entonces nos ayuda para equilibrar un poquito el rostro. Una vez que ya hice mi partición con el peine, bajo el cabello, con el cepillo, con los dedos voy a separar un poco los mechones y vamos a llevar la cabeza hacia abajo. Y comenzamos con los dedos o con las manos a peinar los rizos y definirlos hacia arriba. Entonces, ahí puedo seguir haciendo un poco esto. Si yo no quisiera utilizar la secadora, ahí ya podría ser que yo deje secar al aire. Pero si no, vamos a utilizar nuestra secadora. Entonces, vamos a usar una secadora de cabello. Nuestra secadora necesita este aditamento que se llama difusor. El difusor, si tú lo ves, es un accesorio que va a permitir que el aire salga por una zona más extensa. Entonces, eso nos va a ayudar a que nuestro cabello se defina y se seque. Entonces, yo la secadora la voy a utilizar en una temperatura media y en una velocidad baja. Voy a hacer como una división en mi cabello de secciones grandes. Aproximadamente van a ser como cinco secciones. Voy a poner mi sección. Ve que ni siquiera es que lo haga como muy preciso. Nada más agarré como una sección grande de cabello. La puse dentro del difusor. Y enciendo. Más o menos se va a tardar unos 20 o 30 segundos por sección para que el cabello quede nada más ligeramente húmedo. Así voy a hacer todo el cabello. Entonces, ahorita ya pasó un ratito, unos 20 segundos. Y así va quedando. Termino mi cabello y te enseño cómo es el resultado final. Chicas, entonces yo ahorita ya terminé de pasar por todas las secciones de mi cabello la secadora con el difusor. Y este es el resultado. Tú puedes decidir cuánto quieres que la secadora seque tu cabello. Puede ser completamente o puede ser que lo dejes solamente un poquito húmedo y ya que se termine de secar al aire. Entonces, de esta manera checa cómo los rizos se ven definidos o las ondas se ven bastante definidas. Y también se ven con volumen. El volumen lo obtienes si tú haces esto y subes hasta acá arriba el cabello. Si no, lo puedes dejar aquí y no tener tanto volumen. Otra cosa que también podemos hacer es que si tú ves que tu cabello quedó un poco friciado, puedes poner un poco de crema para peinar entre tus dedos, pasarlo, subir y queda listo. Yo voy a poner el mismo producto que siempre utilizo. Entonces, el fleco solamente lo seque un poquito y nada más. Entonces, espero que este video te haya gustado, te sirva mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.